En este vídeo vamos a hacer un gráfico en el que se muestre el armado necesario en una viga, en una sección sometida a flexión simple según el código 2, la norma para diseño estructural de hormigón une en 1992.1.1. Para ello vamos a utilizar la fórmula que ya tenemos dentro del número del código 2 integrada en Excel. Aquí ya tengo unos datos a la izquierda de la clase de mi sección, una sección rectangular armada con acero de 500, en este caso hormigón de 25 ng pascales, de 300 x 300 y de recurrimiento mecánico de 50 milímetros. Y aquí ya tengo también la tabla preparada con el momento de cálculo para el cual vamos a tener los diferentes armados y que nos salga el gráfico y para tener dos columnas en las que veremos tanto el armado a tracción como el armado a compresión. Muy bien, pues le damos a encerrar función, nos vamos aquí al módulo en 1992.1.1 y buscamos la fórmula que se llama dimensionamiento armadura flexión simple sección rectangular en 1992.1.1 que me dice que devuelve el armado requerida tracción o compresión en una viga rectangular sometida al estado de límite último de flexión simple según las certificaciones del artículo 6.1 le doy el código 2 y me va a dar la cuantía en milímetros cuadrados. Vamos a aceptar y aquí ya vemos que nos pide dos datos. Lo primero resistencia del hormigón en megapascales. La introducimos. El límite elástico del acero, también introducimos y lo fijamos para que no se mueva. El ancho de la viga en milímetros. El canto total de la viga en milímetros también. Recruyendo mecánico de las armaduras, recordemos que esta es la distancia entre el borde de nuestra sección de hormigón y el centro de gravedad del armado, en este caso de la matracción o también podría ser del armado a compresión. Seguimos bajando. Me pide el momento de cálculo en kilómetros de un metro. Pues le doy aquí la primera columna y fijo en este caso solamente la columna. Y aquí tengo otros dos argumentos que son opcionales. El primero, que se denomina compresión, nos pregunta si desea dimensionar la armadura a compresión. Como en esta columna tenemos atracción, no vamos a decir nada. Y este x límite es la relación entre la profundidad límite y el canto útil. Tiene que ser un valor entre 0 y 0.625. Que esto lo que nos va a influir es por si queremos ser un poco más restrictivos que lo que nos pide la norma a la hora de dimensionar el armado. Y lo que va a hacer es que nos va a reducir el momento límite. El momento a partir del cual yo tengo que disponer armado a compresión. En este caso, no vamos a poner nada, nos quedamos con la que viene por defecto, que es la del propio código. Y le damos a aceptar. Muy bien, y ahora bajamos hasta abajo. Y ya nos da aquí el gráfico para según el momento que tenemos. Nos saca la cuartida de armado en milímetros cuadrados. Vamos a sacar ahora el armado de compresión. Para ello, yo lo que voy a hacer es... Primero me voy a arrastrar la primera fila. Y lo que voy a cambiar aquí es... Que donde pone compresión... Yo le voy a poner verdadero. Este es un argumento de verdadero o falso. Se pone verdadero. Y de esto arrastro y bajo. Entonces aquí vemos... Como a compresión al principio no vamos a necesitar. Y únicamente necesitaremos cuando alcancemos... El momento límite, que en este caso vemos que está entre 110 y 120 kilómetros metros. Y a partir de ahí, ya sí que hay que disponer armado a compresión. Y que va evolucionando linealmente. Y también incluso la armada de tracción... Pues algo... Importante que luego viene bastante útil. Y que en la hora de... De hacer algún... Algún cálculo rápido. Es que vemos que la relación entre... Entre el momento y el armado es prácticamente lineal. Es decir, doble de momento, aproximadamente doble de armado. O sea, es algo... A pesar de que la fórmula no es... Es una fórmula cuadrática, digamos. La que usamos... La que usamos para tener este armado. Que es la del diagrama rectangular. Pues vemos que la proporcionalidad luego nos ayudará bastante a... Pues a estimar el armado en diferentes puntos de nuestras vigas. O de las secciones que estemos estimándonos en los distintos elementos estructurales. Con lo cual ya vemos que con esta fórmula... Que hemos integrado. Pues ya podemos obtener... El armado necesario a estado límite último. Para cualquier sección rectangular. Ya sea cual sea la... Las características que tenga. También es cierto que aquí lo que habría que considerar es que aparte... No solo hay que realizar este dimensionamiento. Sino que hay que ver que en la cuantía que nos salga... Cumpla con el resto de especificaciones que nos viene en el eurocódigo. O sea, en el capítulo 9. Donde nos va a limitar tanto el mínimo de cuantía que tenemos que poner... Para evitar roturas frágilas. Como el máximo para... A efectos de que estemos dimensionando la sección correctamente. Como siempre, pues tienen esta hoja para descargarla y para probarla. Y comprobar que esta... Que la fórmula devuelve los valores correctamente. O sea, que a veces hay que usar los valores correctamente. Y que la fórmula... O sea, tenemos que ponerlo en el capítulo 10. Si, la fórmula de la creación... O sea, tenemos que ponerlo en el capítulo 10.